hola mi gente bonita y bienvenidos otra vez a mi canal hoy les voy a enseñar como hice este soft glam slash victoria's secret makeup look que está de verdad muy suave muy naturalito es sobre todo sobre la piel saludable y luminosa y un poquito de eye makeup lo puedes usar literal como tú me encanta diario o para un invento donde no tienes que dar súper súper cargada y así quieres saber cómo lo hice equipo así que me aprecio y por favor mi batita victoria sí que es de verdad snoopy la tengo ya por 10 años yo creo ok lo primero que pienso cuando alguien me dice victoria's secret es piel perfecta y luminosa mínimo maquillaje en los ojos como make up no make up look así que vamos a hacer esto nos vamos a focusar en el en el piel la piel y como va a ser mínimo maquillaje en los ojos voy a empezar con piel porque no hay peligro que se me va a caer algo o cualquier cosa primero como siempre voy a poner una cremita todavía esto es antes de croacia y si saben una crema muy buena por favor dime abajo ya se me va acabando esa mía y me encanta siempre experimentar con las cremas todavía estoy buscando la crema perfecta de verdad es esta buenísima pero es de croacia y no voy a ir hasta creo que septiembre a poner la pelo voy a empezar con el primer hoy voy a usar este que se llama foundation primer radian radian y de verdad está muy radiante como que tiene un poquito de iluminador al dentro miren como te hace piel bonita y lo voy a poner en toda mi cara y luego voy a agarrar ese highlighter líquido que yo les enseñe me lo tenía art de él está buenísima ese es el color glow mate lo adoro y eso me va a poner hoy en español en todos los horarios donde quieres iluminar tal vez no aquí pero bueno no sé por qué siempre te dicen que te pones aquí y siempre me veo como pollito grasoso o sea como que conmigo un polo muy grasoso el lo va a difuminar así en mi cheekbones en punta de mi nariz y en mi frente now we are glowing discobal believe it or not tengo el tener y estoy un poquito más pronunciada en el cuerpo que en mi cara entonces voy a usar wet and wild photo focus foundation de verdad tomé muchas fotos con ese y se ve hermoso en las fotos aparte es drugstore y está muy barato me encanta yo soy en color desert beige o sea no soy pero cuando tengo tensi está súper pero me encanta ese makeup tiene una colchita está bien rara así es la brocha en el aplicador está raro pero también sirve perfecto para ponerte esas puntas que yo siempre me hago una batting brush la satisfacción más grande cuando me cubro blanca estoy súper emocionada por el walentine's day y hace que muchas empiezan con hay es que el amor hay que hacer todo el año bla 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 pues claro estoy súper con eso pero si me encanta la idea que el menos un día el año dedicamos todo amor hacemos unas cosas que pues normalmente no tienes tiempo pues no te acuerdas no sé me encanta la magia de walentine's day yo soy súper marketing sucker literal desde desde sirvietes con disney characters hasta walentine's day christmas y todo la puedes hacer como cubre muy bien pero te deja tu piel y luminosa no es completamente de uy pero es como un satin satin finish hasta el cuello atrás de orejas y listo ok ahora vamos con concealer todavía no tengo conseguir en mi color cuando soy tan entonces voy a combinar la base que usé y voy a agarrar ese consiguió que también desde laura murciera se llama flores fusion ultra longwear concile lo compré en poquito color muy blanco no me no me quedo pero así mezclado está súper padre de verdad es buena cobertura y si me dura bastante entonces esa mezclita me voy a poner acá abajo de de mis ojos un poquito en mi frente y en grasita de pollo listo ahora todo lo voy a difuminar con mi esponjita ya les había enseñado esta cosita hermosa no me acuerdo pero la adoro con mi esponjita que es un poquito húmedo voy a difuminar todo para ese look es muy importante que tu piel se ve y luminosa y saludable ya sabes perfecta como victoria secret angel si tienes piel muy bonita igual solo con concealer y un poquito polvo encima ocupas ese look yo voy un poquito más con más cobertura por pues porque mi cara es diferente color y porque tengo muchas pequitas o sea ya sé que victoria secret angel son como naturales y pues si se ven las pequitas y todo pero prefiero el look super de cobertura y tú platícame con de eres más naturalita o más que me gusta y ahora tenemos nuestro concibler vamos a pasar con el contor ese es que empecé de usar lo compré en bellísima es de marca louré y es como base de maquillaje en en stick pero yo lo uso para el contor lo pongo acá abajo en mi frente tonísima acabé de inventar esa palabra y ahora con una brocha así así sucia lo voy a difuminar una vez todo difuminado voy a agarrar la brocha con que me puse la base y otra vez voy a tratar de difuminar todo junto para que todo se ve perfecto sin líneas sin seca me veo bien de miedo ahora tenemos todo en crema ahora voy a poner un poquito de polvo laura murciera tan si dicen abajo de mis ojos para que soy segura que nada se mueve en mi párpado también pero que no se me tranciera en nada y en mi zona de voy a poner un poquito de mismo polvo en mi cara ya ves como que pongo polvo encima pero todavía tengo este luminous glow es ese art del highlighter que adoro de verdad comprate ahora voy a usar un bronzer ese es también de arte se llama la que en las rustic tan y lo voy a aplicar en mi cachete para calentar la situación ahora voy a usar un blush voy a usar ese que se llama fresco es de laura mercier oh my god voy todo de laura mercier me encanta su make up y lo voy a poner en mis pómulos me gusta así sonreír hice mis cejas off the camera porque me tardo demasiado de verdad traté de hacerlos como que más naturalitos y bushy no puedo hacerlos muy bushy porque ni tengo pelos pero ok ahora para los ojos vamos a hacer algo súper sencillo voy a agarrar mi bronzer que se llama laguna es de nars y lo voy a poner sobre mi cuenca con un así la fin de lenguaje y lo voy a difuminar muy bien también lo voy a poner acá en la esquinita sólo para que no se ve en el hueco vacío como dije es un look súper sencillo porque en victoria's secret parece que se despertaron así hermosas tienen muy mínimo hay makeup ahora voy a usar ese liquid eyeshadow que es de stila en color rose gold retro la mejor cosa que puedes comprar ya sé que es un poquito caro cuesta 500 pesos para una sombra así que encontré un dupe que se ve así es de marca catrice que puedes comprar en cualquier bellísima bueno al menos en monterey la vi que es también un tipo liquid eyeshadow o sea no es líquido es más como gel pero está hermoso miren eso mira y eso es un poquito más metálico y con más glitter pero siento que eso es muy buen dupe si quieres cambiar yo voy a usar la stila y lo voy a poner sobre mi barbombado móvil así nada más con la brochita con la que viene cualquier sombra metálica siento que va a ir bien con ese look y ahora nada más con el dedo voy a difuminar las orillitas que bonito ahora voy a pasar sólo una vez más difuminar la esquina y creo que eso es todo que voy a hacer con las sombras ahora voy a agarrar un lápiz ese es de mac teddy no sé si te voy a enseñar bueno me vas a creer es teddy es como un café muy bonito de verdad y lo voy a poner acá en la orilla y lo voy a traer un poquito arriba tipo cat eye ahora vas a enseñar tus pestañas yo no porque perdí mi enchinador y ahora me acordé y vas a aplicar el rímel yo tengo aquí el hip nose no sí hip nose doll eyes by lancum y soy super feliz porque me crecieron las pestañas yo siempre tenía super baby pestañas de verdad o sea literal ponía rímel y no se veía nada y ahora estoy usando el flash ya les platicé en instagram como mil veces no quiero ser aburrida suena como que lo promoto pero promoto como que me pagan por promoción pero de verdad no me encanta estoy súper emocionada nunca mira mis pestañas nunca tenía pestañas si sientes que no tienes pestañas y quieres un poquito más de boom 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 te recomiendo que te compres esas una por una o sea los chiquitas separaditas y te los pones solo aquí en las orillitas te van a levantar ese sexy look por la parte de abajo va a pasar solo un poquito con el bronzer y no va a poner rímel porque siento que eso me está cerrando un poquito de ojos y tú te si te gusta a ti poner rímel abajo ponte lo y ahora va a iluminar un poco mi parte el lagrimal con una brochita así mini como que voy a autofocus no no me sirve y voy a agarrar el betty luminizer no eso perdón es el mar y lo mar y luminizer otra vez que los enseñe en la vida ha pasado me encanta lo va a poner un poquito aquí en parte la grima un poquito abajo de mi ceja en punta de mi nariz está fuerte está fuerte está fuerte y en mi cachetes oh my god oh my god wow maybe too much nunca pensé que iba a decir que me puse demasiado de highlighter pero siento que sí está hermoso ese highlighter mira y eso es el truco de victoria secret y que está súper luminoso ahora después todo para iluminar un poco ese highlighter voy a pasar con mi esponjita encima de todo casi se me olvidó contour de mi nariz no 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 así no se puede salir voy a usar el mismo bronzer que usamos para ojos y lo voy a poner en punta de mi nariz acá en esa parte conectando con mi ceja no sé por qué me encanta hacer eso voy a bajar hacia abajo sin tomar más productos sólo difuminar últimamente me gusta agarrar una sombra así un poquito blanca y pasar aquí y un poco de los lados difuminando los rueditos para que no tiene dos líneas en tu nariz y lo último y voy a utilizar ese lipstick de kylie jenner que se llama angel angel soy muy mexicana angel y lo voy a poner en mis labios en los niños esta era más oco a verdad rosita como dice el nombre me canse porque con élas pero escuché muchas reviudo de mucha gente de que no le gusta que aún no les gusta realmente a mí siento que no tiene mucha con Como que unos colores están súper padres Otros Un poco de la cámara Pero lo que decía Siento que los diferentes colores Tienen diferentes fórmulas Por ejemplo, ese que me puse Como viste, me lo puse en una capa Y está súper hermoso Súper pigmentado Y de verdad no se siente mucho en la boca Los que vi en el paquete Creo que era Holiday Collection No estoy segura Es ese tipo vinito Súper bonito color Como que más rosemary color Y esos dos gloss Gloss y ese hermosísimo De verdad, me encanta Ese como que estaba muy difícil Para ponértelo No era tan pigmentado Y secaba mucho la boca Porque tenía que poner varias capas Así de quick review Ese lip gloss es muy metálico A ver, les voy a enseñar Para que tienen idea Porque sé que muchas le interesan cosas de Kylie Es como Metallic Liquid Close and personal Está bien bonito Me gusta y se siente muy cómodo Pero esta vez me voy a poner este Que es Lip Glass de MAC De verdad no sé qué color es Porque se me borró literal todo No sé si probaste alguna vez en tu vida Los Lip Glasses de MAC Pero están hermosos Mira que como brillan Delicioso Soy fan de los glosses Y ya Creo que con eso Terminamos ese Natural Angel Look Voy a solo terminar Ponerme ese Fix Multi Talent Fixing Spray De Catrice Otra vez Hoy he estado Catrice O la Remercier Que es tipo un fijador Huele delicioso Eso fue todo para ese look Platícame abajo Como te gustó A mí de verdad me encantó Se ve muy saludable La piel Es algo que literal Puedes usar como tu make up Día al día Y ya Si quieres ver más videos de mí Por favor dame like Suscríbete en mi canal Para que te llegue la notificación Cuando publico algo nuevo Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete en mi canal!